buenos días buenas tardes amigos y amigas sean todos bienvenidos un nuevo día de parte de la colección que como yo siempre he dicho somos una sola línea de colección hoy les traigo un tema muy especial de monedas muy raras y no valen no valen un montón pero tienen su precio alrededor de 600 800 dólares porque no estoy tocando temas que de monedas que valen 7 8 millones no sino que de alrededor de 300 400 depende y no me yo les tengo un error 1 2 3 4 y 5 errores todo esto lo hago yo para que ustedes se aprendan un poco de lo que se yo así yo aprendí yo un poco leyendo los libros son un total son 12 libros en errores que nosotros los coleccionistas la mayoría lo tenemos que aprender ok muchos tal vez ya todos nosotros que ya sabemos de la colección ya sabemos de errores ok este es de 1999 ok cuál es el error si ustedes lo ven en el canto tiene resaltado ok esta es del mismo año 1999 pero esta salió partida en medio del canto lo voy a romper solo para que ustedes tengan una idea ustedes ven el al refilito el cantito doble extra que se ve alto ahí lo pueden apreciar a ver esto es un error este error van entre 325 dólares es muy popular pero muy escaso también para encontrar ahí se aprecia a ver mejor depende del grado vale más ok este es un poquito desgastadito pero anyway no no deja de ser su valor por su tipo error ok también les tengo este otro tema también de este mismo ustedes pueden ver disculpen que lo rompí pero lo hago especialmente para ustedes para que aprendan si 1999 si usted ve esta salió partida de en medio ahí se le ve la línea este error es más barato vale 250 lo voy a poner juntos si dos tipos de errores muy raros los pondré aquí ahora vamos con el segundo tema que hay muchas monedas de estas ustedes ven lamentablemente no salió el año este es un error también muy bien pagado bueno en el caso de esta no porque si ustedes ven el grado que está es puede ser un AU55 está un poco desgastada y unos cuantos rayoncitos que eso le hace perder el precio pero anda alrededor de 500 o 600 dólares pero en un grado en M64 o 69 no baja de 7000 a 8000 dólares este tipo de error pero este tipo de error se lo voy a explicar se lo voy a explicar todos esos tipos de rayones le hace perder el valor si no salió ni un año lo único que es decir se sabe que es de zinc y copper que pesa el 2.5 gramos pero no tiene año solo salió normalmente dice Liberty y donde dice en Dios confiamos ok ya sería segundo tema sería este ahora mismo vamos a tocar el tercer tema ok este sería siendo doble error porque doble error primero que nada tenía que tener cobre el 5% cobre y el 95% zinc si ustedes ven salió zinc puro zinc no salió nada de cobre ok ahora la van a ver que salió del canto de la orilla bien redondita bien bonita bien hechita ok nadie lo hizo sino que la misma máquina cuando le está borrando el cantito las orillas estas la presionó mucho por eso salden así igual es esta tengo de 3 años este es del 2002 este sería dos errores zinc que es puro zinc ese es un error segundo que salió redondo ok ahora vamos con esta del mismo error del 2005 ustedes ven miren como salió bien bonita bien redondita bien algo bien hermosa me gusta este otro tipo de errores la voy a romper solo para que ustedes la vean esto no es ningún truco ni nada sale bien redondita pues ustedes ven en la solitilla salió demasiado que la hace muy valiosa y le hace el error en que presionan estos errores depende del grado un grado más o menos así comienza alrededor de 225 y un grado alto siempre ustedes saben que el grado alto que no tiene ningún rayo y que la moneda está intacta que nunca fue tocada mucho no fue muy circulada en pocas palabras la hace ser más valiosa ok es el mismo error este también de 74 que también salió redondita este es un error y también salió creo que doble también pero este no es el tema sino que el tema es que salió bien redondita de la orilla este es un zinc este es zinc y cobre y este es puro zinc no salió nada de cobre este es puro cobre digamos el 100% cobre ok viene siendo este ya salió el 1 el 2 el 3 ok el 1 el 2 y el 3 el error ahora vamos con este error este es un steel penny ok por error no salió el otro el otro número ok para todos los coleccionistas que saben de errores saben que existe 1942 en steel 1943 que es regular y 1944 que viene siendo el más caro este el más caro este este la rayita para abajo es normal ok ok no salió el año es un steel penny y como sabemos que si es original tiene que tener el BDB aquí y si es de metal vamos a comprobar con un imán muy bueno ay sorry de la fuerza que tiene el imán ok listen ok esto es un steel penny ok 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 y cuanto es el valor de ellas ok de estas de estas esta moneda no tiene un valor por el momento el valor lo tendría hasta cuando está certificada ok esta por el momento no hay un valor sea alto o bajo depende la compañía Ingest si la califica como 2 o como 3 o como el 4 si la califica el 2 es bien cara y si la califica 4 es bien carísima más porque son dos errores muy caros no baja de 55 mil a 35 mil dólares entonces la calificaría en ellos 3 es normal lo que valdría siendo son que 200 a 100 dólares depende el grado que también le dé la compañía si le da un grado bueno puede ser un AU podría estar en 55 dólares en 1943 regular pero si fuera el 2 o el 4 valdría más ok ya toqué ya estos cuatro temas ahora voy a tocar estos temas ok estos son muy interesantes errores que ustedes también tienen que buscar porque son errores no no por la condición que está sino que ustedes lo pueden ver este es un penny de 1940 y 47 47 47 ok porque es un error ok el grado ya se sabe que está un poquito muy degastado pues ustedes pueden ver estos son 10 centavos americanos este es un centavo americano si ustedes pueden ver tiene el mismo tamaño de un dimes ok ustedes lo pueden ver lo hago bien para que ustedes lo vean que no es ningún truco ok y yo tampoco jamás los engañaría como otros youtubers que hacen engañar a las personas que tu moneda vale tanto yo siempre me voy al valor del libro nunca me puedo inventar algo malo porque porque yo mismo me estoy haciendo el daño ok muchos youtubers eso no se fijan si ustedes ven esta es muy hermosa moneda 1942 copper cobre con doble d small que es small significaría que es chiquita chiquita como los 10 centavos americanos no se si en aquella época tal vez en el 82 por error lo cortaron o por error salió así pero lo que si se sabe que este es un error que supuestamente la máquina lo marcó mal estos errores en el grado que están andan alrededor de 45 dólares a 60 dólares ok no valen mucho pero si tuvieran un mejor grado pues estamos tocando de 100 200 dólares o 300 dólares depende ustedes pueden ver este es un poquito más chico el otro es un poquito más grandecito pero son errores muy muy lindos pues hasta aquí ha llegado el tema de las monedas amigos y amigas si no te has suscrito suscríbete estaré regalando cuando tenga mis 10.000 suscriptores estaré regalando álbumes de la compañía para que tú llenes pennies o relato álbum también de dimes knickers y viene siendo 5 centavos 10 centavos y un penny álbumes vacíos nuevos sin usar para que ustedes comiencen también en la colección y gracias siempre quieres comentar comenta siempre con respeto y con mucho cariño lo hago otros videos para que ustedes aprendan yo nunca los engañaría y tenga mi padre dios los dejo siempre tendré más videos más hacia adelante regálame un like y será hasta el próximo video ok cuídense suerte a todos los coleccionistas somos una sola línea me pueden buscar también en facebook armando coins así armando coins ahí también tengo mi nuevo facebook que no sé mucho que lo hice para que presentar monedas así de tipo errores para que todos nosotros aprendamos y seamos una sola familia y ok hasta la vista